¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debe tener sobre cuatro rebotes ya en este juego. Y tratar de conseguir atrás la gestión ofensiva, producirle a su equipo, no lo ha logrado. Francis Flores busca la línea de base, la penetración contra Grisal consiguió el carazo. Con la zurda, Paquito, le da la ventaja a su equipo, 82 a 80 cuando restan 29 segundos. La sacó con la zurda y el problema de que se vean ahí, miren, el problema de que se vea con la zurda es que está al lado de donde está la defensa. Por eso es que debe ser con la derecha cuando se ataca por ese lado y por el lado contrario entonces con la izquierda. Pero nadie llegó donde estaba porque trabajó bien, se estaba alta poniendo esa bola contra el cristal. Y el manda es rapidísimo. El manda con mucha fuerza, 16 puntos tiene Francis Flores, que debe haber jugado 20 y algo de minutos, jugó 15 la primera mitad. De los 20, la verdad es que ha tirado un juegazo. Y me parece que Luis Pagan tiene una jugadora a la que la va a utilizar mucho más. Y ahora en adelante, mirenla ahí. Y todo esto que ha contado a la derecha. Y Leslie Vázquez al lado. Y lo que ha acontecido en esta etapa del juego ha sido sin Holly Meijan. O sea que tiene que haber preocupación por parte de Holly Meijan, que no ha sido para Holly Meijan. Que la hemos visto más activa y con más disposición a los rebotes y también a la ofensiva. Ahora la trae, ella misma con los movimientos. Atrás con Leslie, atrás con Francis, que hace el intento a media distancia con Miguel Canasto. Francis Flores. Sigue aportando. Lleva 10. Esta la tercera que dura el equipo de Carolina. Tres también tiene ese guapo. Pero los de segundo son todos. De Juliana Cabrera. Había una Christine Reese en el primer parcial. Y estamos viendo otra ahora. En este parcial. El intento de Vigan de tres y falla. El rebote lo lucha Flores. Contra el cristal. Contra una jugadora experimentada. O sea que Flores. Mira ahí vemos la repetición. El equipo. Está buscando a gente. ¿Ah? Tiene un abogado ahí que está en el equipo. Ve. Las Juárez. Consiguen a Tocara. Ha tenido gran parte de la ofensiva del equipo de San Juan. Bicam en la penetración. Saca con Flores. Atrás nuevamente. Lleva. Con Yoliana que hace el intento de tres y falla. El rebote lo lucha. La mantiene viva Tocara. Flores contra el cristal. Consiguió el caso. Y en la jugada. Él recibe la falta personal. Paquito lo dijo. No tenía miedo de jugar. Está una jugadora nueva. Está preparada para cualquier torneo en estos momentos. Sin embargo el... El canastro que lo fabrique Tocara, ¿Sí? Porque le da la bola. Y ya mantiene viva en estos momentos para el equipo de San Juan. ahí está Francis con dispara distancia de 13 la maria de cleloci fondo. Tiene recursos Paco, tiene recursos. Enriquecuencia. Enriquec package. Este Petro listo es con nosotros el apoderado del equipo de la Guardia de San Juan. ciertamente viendo un juego bien interesante otra vez vemos un equipo de San Juan que usualmente juega bien la primera mitad usualmente pues batalla duro con equipos como Carolina que es un gran equipo pero evidentemente pues ahora falta mucho por este desafío y por seguir demostrando que realmente sigue cambiando la tónica y que sigue mejorando este equipo saludos al amigo Cruz Moya Buenas noches a todos, gracias por la oportunidad que me da definitivamente el equipo comienza una primera mitad bien intensa, bien sólida el coach ha hecho unos arreglos no hemos tenido suerte en esa posición de Poingar que hemos traído de los Estados Unidos esperamos que hoy pues la jovencita que traímos de la Universidad de Colón de Nueva York pues nos dé resultados hoy la clave Francelí Flores una jovencita de 19 años producto con orgullo nosotros de las categorías menores de este equipo en Caparra High y esperemos pues, tenemos suerte en el Pedrín el Pedrín hasta ahora pues las victorias han sido todas aquí y esperemos que la magia del Pedrín nos siga acompañando en la noche de hoy en el caso de Francelí yo creo que es de la jugadora que va a acaparar la atención no de fanática de San Juan sino de la liga completa, de la posible selección en un futuro me parece que le falta trabajar algunos detallitos pero siendo una niña de 19 años cualquier decirlo, es una niña yo creo que el futuro no tiene límites para ella definitivamente y no solamente eso entendemos que en par de años Francelí debe ser candidata a estar en la Selección Nacional de Puerto Rico le va a ayudar mucho que está en la Universidad de Turabo su dirigente aquí, Luis Pagán es su dirigente en la Universidad de Turabo o sea que va a tener una continuidad en el desarrollo deportivo de ella y como tú dices esperamos ver a Francelí este, hablar de ella en todos los medios y en todos los equipos porque de verdad es una promesa para este país y bueno gracias 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 a mi se tira ¡Apunto! ¡Apunto! ¡Pero hay que darle la bola! ¡De tres! ¡Grantes flores! ¡Muy Breice! ¡Paro lo dije! ¡Al ataque! ¡Grantes lunas! ¡Grantes flores! ¡Muy Bre Breice! ¡Grantes! ¡Grantes flores! ¡Grantes flores! ¡D Chop tackle! ¡Es bastante divertencia! ¡Explen sharing! ¡Explenso un cristian! Se van al frente, 82 por 63, hay fiesta en Burabo, y mañana hay 10 fiestas aquí en el municipio. ¡Base! ¡Vamos a tirar! Ataca el equipo, la pirata, buscando, buscando, oh, solita, falla, una mujerita, France, sola, apuntenlo, France Flores, otro cadastro, 29 por 70, Mechi con el balón. ¡Se tira! ¡Pau! ¡Es a la final! ¡Que te la va a acabar el juego! ¡Uh! 92 por 70. ¡Ah! ¡Qué alta persona! ¡Ah! ¡A la línea de tiro libre! ¡Tira! ¡Apuntenlo! ¡Lloraíto! ¡Vamos! Segundo intento... ¡Bum! ¡Va buscando, recibida, buscando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apun de Frances! ¡Va! 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 Le cortaron el balón, le caen las manos. Mira para allá. Otro más o más, otro más o más. France, encendida con la azulga. Ay, ay, ay. Falta personal. 109.74, victoria. El 56.53 arriba Mayagüez. Ajo, ajo, ajo. A France, France, buen pick. Carasto de France, precioso. Y falta personal. Buenas tardes. Gracias. 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 5 por 2, arriba Ponce, faltando 6 minutos, primer tiempo. France tira a punto, ganasco de Francesco. France tira a punto. Tremendo ganasco de Francesco. Rebote. Falta personal. En Francesly Flores, segundo 14. 31 por 19. Apúntenlo. Francesly Flores. Segundo intento. Apú. Baja el balón, Katia Acevedo. France tira a punto. De 3. Bien pasado. Pasa France. Le vuelve rápido. Uh, gira. ¡Pum! ¡Bien! 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 ¡Sinmer, sin muerte! ¡Sinmer, sin muerte! ¡Sinmer, sin muerte! ¡Canaste, precioso! ¡Buenos, vamos! ¿Los volitos? ¿Los vienes? ¿No para? ¿Los vienes? ¿Los vienes? ¡Sinmer! Un asco de Francia. Un asco de Francia. Un asco de Francia. Un asco de Francia. El Equipo Rojo Gloria Brown Comin Número Dos Algerica Bermúdez Comin Número Tres Jonathan Jones Comin Número Cuatro Bianca Kruzeski Comin Número Cinco Bianca Saemons Comin Número Seis Eribe Comin Número Siete Chanita Jordan Comin Número Ocho Cara Curtido Comin Número Nueve Jimmy Lee Correa Comin Número Diez Ribi Taylor Comin Número Once Frances Lee Flores Comin Número Trece Erika Líder Comin Número Tres Comin Número Tres Madri Brasil Comin Número Tres Comin Número Tres Es Madri Pargas Dividirte Aníbal Soto Acompañado Por el cuerpo técnico De las líderes del torneo Leonas De Ponce Ya tenemos el equipo Rojo Bastante bien representado En este torneo En este juego de estrellas mejor dicho A sword ¡Azum! ¡Gerlady! 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 Falta la persona ¡Gerlady! 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 Apunta En el área de la banda de Sepúlveda. Francesc y Flores. Francesc y Flores. Tres puntos. Francesc y Flores. Tres puntos. 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 ¡Chumba! ¡Joder, es el primero! ¡Francetira! 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 ¡Alabao está el señor! ¡Wow! 49 por 46 Frances a la grande Frances que tira 56 por 53 arriba Mayagüez Frances, buen pick Canasto de Frances precioso y falta personal No cometa falta, vista de Klokman, si es de Klokman se distingue La gloria, zapatos menos Todavía lo hace en la pelota No fallo Un brazo 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 Carasco de Frances Flores ¡Bien! ¡Oh, buen barrio de France! France Fútbol France Flores 25 a 13 Segundo tiempo Adante el equipo de Starolume France France Fútbol France France ¡Gracias! 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 ¡Con la tirada que tira! ¡De bote! ¡Frances! ¡Canasto de France! La ofensiva duraba 69 por 74 Hay que buscarle el tiro ¡Frances! ¡Frances! ¡Tira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Precioso! Primero, 71 por 73 ¡Falló el segundo! ¡Ese bote! La bola pertenece al Durabo ¡Suerte a eso! Ahora es, señoras y señores Tremendo final en este partido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡France Flores! ¡France buscando! ¡France! 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 ¡Falta personal! ¡A la línea de tiro libre! ¡Ero intento! ¡A punto! ¡A punto! ¡Francelli Flores con un número 14! Bueno, 62-69 Va a sacar Francerly Flores Número 14 Va a buscarla, va a buscarla, va a buscarla, va a buscarla Fuera Tandaquina Francer, tira ¡Bienvenido! ¡Por encima de la gigante, señoras y señores! ¡Por encima de la gigante! ¡Por encima de la gigante! ¿Por encima de la gigante? ¡Para esta maíz! ¡Por encima de la gigante! ¡Por encima de la gigante! Gracias. Gracias.